Richard Acuña posa al lado de la pancita de embarazada de Brunel Ahorna y confirma que se convierten en padres. Richard Acuña y Brunel Ahorna se casaron el 7 de enero de este año y ahí mismo la pareja se embarazó pues ellos anhelaban tener un primer hijo en conjunto. El portal de Instarándula los captó mientras posaban con un fanático que le pidió una foto. Ahí se puede apreciar que la exconductora de América hoy luce una pancita de embarazada y Richard Acuña se muestra más feliz que nunca pues este sería su cuarto hijo. Pese a ello Brunel Ahorna ni Richard Acuña quieren hacer público su embarazo pero seguro lo harán en las próximas semanas ya que al parecer Brunel Ahorna regresaría a la conducción del programa del 4. Brunel Ahorna reaparece y no le da roche mostrar su pancita de embarazada en pleno restaurante. Brunel Ahorna ha decidido no mostrarse más por redes sociales sin embargo no cuenta con la astucia de las ratujas de Instarándula pues este portal de Instagram volvió a captar a Brunel Ahorna mientras almorzaba en un conocido restaurante de nuestro país, mientras se dispuso a levantarse se pudo observar que Brunel Ahorna luce una pancita de embarazada pues la modelo ya contaría con más de tres meses de gestación sin embargo ella aún no ha hecho oficial esta noticia pero siguen saliendo más imágenes de su avanzado embarazo. Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video.